¿Qué es la Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos? Felizmente desde la Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos logramos realizar el evento, el primer Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos. La temática del evento consta de tres bloques. Un bloque que trata todo lo que tiene que ver con manejo silvopastoril en ganadería. Un segundo bloque que trata lo que tiene que ver con la ley de fitosanitarios de la provincia que recientemente fue reglamentada. Y un tercer bloque que trata del rol del ingeniero agrónomo y de las incumbencias de nuestra profesión. Los organizadores son la Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos y nos acompaña en la coorganización la Federación Argentina de la Ingeniería Agrónomos, el COPAIPA, que es el Consejo de Profesionales. Nos acompaña también INTA, el Centro Regional Salta y Jujuy y también la Fundación COPAIPA y por supuesto la Universidad Nacional de Salta. Tenemos empresas que nos colaboraron en el auspicio como son Agroespray, Agronomía Villegas, Mochec, Turismo, el Ministerio de Turismo también nos está aportando importantes premios para el sorteo y también la gente de Prograno y la gente de la sociedad rural a los cuales agradecemos por supuesto. O sea, muy interesante con respecto a la actualización que se va a lograr en los ingenieros agrónomos y también en los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Salta. Justamente el bloque, el IT, si le podríamos llamar, es el bloque de manejo silvopastoril en ganadería ya que es una temática que se está justamente ahora ampliando en cuanto a conocimientos, se está realizando la actualización y es una temática que está apuntando muy fuerte a lo que es la región NOA y principalmente la provincia de Salta. Elegimos una frase de un premio Nobel de la Paz que es Jimón Pérez del 2016 que trata justamente de que hoy la ciencia y el conocimiento son la riqueza de un país y justamente nosotros como ingenieros agrónomos siempre dijimos que somos como el motor de producción y más que nada llevar siempre a cabo ese lema que es una producción sustentable siempre cuidando lo que es el medio ambiente y la salud humana. Se logró tener lo que es la aprobación a través del declarado de interés público en lo que es la Cámara de Diputados y también a través del gobierno provincial. Por lo cual también estamos contentos y agradecidos. Gracias.